Oye, 2 de septiembre del año 2021 y ese es el embalse Puclaro aquí en el río Elqui. El Elqui es en Boca, en La Serena. Y bueno, y esta es una obra que se construyó entre 1996 y 1999, ya tiene un buen par de décadas. Y recuerdo que vinimos en el Paseo Hidráulico de la Santa María, cuando estudiamos ingeniería civil ahí con Chaco Birrer y Ludwig Stowas, grandes maestros, ahí con los compañeros, vinimos a ver la construcción, el inicio de la construcción. En ese momento había un curso de agua que estaba desviado y estaban construyendo la pantalla que está debajo de esta presa gravitacional y que lo que hace es que sea impermeable a las aguas subterráneas, porque si uno simplemente construye una obra como esta sin poner una pantalla impermeable en el lecho del río, el agua se te pasa como agua subterránea. Ahí hay un vertedero en el caso de que hayan crecidas muy fuertes. Hoy día el nivel está bastante bajo de aguas arriba, lo que habla un poco de la sequía. Debe estar como alrededor de 10 a 15 metros al ojo del nivel máximo. Y bueno, y claro, es una estructura gravitacional con una pantalla de hormigón aguas arriba que la hace impermeable en el muro, y por este lado tiene ario y tiene vertedero. Y claro, es gravitacional, o sea, actúa por su propio peso. A diferencia de presas como la de Rapel, que es una presa de arco con curvatura, y que se apoya en los estribos rocosos. Bueno, ahí están todas las obras aguas abajo de la presa. Lo que importa, y por eso paramos acá, andamos ahí con un grupete de exploradores del Elqui, y lo que importa es que aquí hay alrededor de 770.000 metros cúbicos de material acumulado desde que se construye la presa. O sea, son 20 años y eso da una tasa anual del orden de 35.000 metros cúbicos de material, que es material que queda depositado acá, que no llega a aguas abajo. Entonces, eso en el fondo, ese material anual sería como un cubo de arista 35 metros. 35, 35, 35, ese es el volumen de material que se acumula acá y que deja de nutrir al río, y que eso sumado a la extracción de ario, que es bastante fuerte, aguas abajo, hace que la arena que llega a la bahía sea bastante menor que la que llegaría de forma natural. Y es por eso que hay problemas de erosión en la playa, y eso también se suma a la explotación del agua, que es bastante fuerte en la zona baja del río, que hace que finalmente haya poca capacidad de arrastre a ese evento. Entonces, esa mirada como sistémica nosotros no la teníamos en ese tiempo, en los años, estamos hablando de los años 90, cuando estudiamos ingeniería civil. Tal vez con RALCO fue la primera vez que se habló de que este tipo de sistemas podría generar perturbaciones importantes en el sistema, pero bueno, tiene un problema de función, en este caso la función es la de regulación del agua y de abastecer a los regantes, simplemente. Si no fuera por esto, probablemente la actividad agrícola, aguas abajo, sería bastante menor. Bueno, y estas cosas se podrían solucionar, nosotros podríamos pensar en soluciones como un bypass de arena, ir a recuperar la arena que está aguas arriba de la presa y devolverla aquí al río, eso podría ser. Ahora puede que los areneros terminen sacándola igual, pero también podríamos pensar en tomar esta arena e ir a depositarla aguas abajo, muy cerca de la desembocadura, para evitar los problemas de la acción costera. Eso sería el reborte Manolo, Manolín y equipo, RALITO ZULUETA.